El cariño de la gente, ¿no? El que esté ahí, los mensajes, el compartir con la gente. Cuando me encuentro con un skater o una mamá también, ¿no? Me felicita, me hace recordar esos beidos momentos que pasé en Tokio. Y más que el quinto puesto, también quisiera, o sea, me pone feliz el haber caído bastante orgullo para el Perú y motivación para los chicos que también quieren cumplir sus sueños. El atleta olímpico Ángelo Caro inauguró un skatepark en Chiclayo, exactamente en el distrito de Montsefú. Seguro muchos no lo saben, pero el skater peruano es de allá. Yo nací acá porque mis padres vinieron a trabajar, mi papá era locutor, bueno, en su época era conocido aquí en Chiclayo, un locutor conocido. Después, bueno, soy el menor de mis dos hermanos, mis hermanos vivieron más tiempo aquí. Después mis padres se separaron y yo me fui a vivir a Lima y ahí fue donde yo empecé a crecer, ¿no? Y mi hermano Fabricio, que ya había visto un poco de skate acá en Chiclayo, le había gustado. Entonces, él empezó a montar con los años ahí en Lima y él me enseñó a montar a skate. Recordemos que Ángelo ocupó el quinto puesto en la disciplina de skateboarding en los últimos Juegos Olímpicos desarrollados en Tokio. El skater profesional destacó que esta obra realizada junto a Adidas permitirá que los aficionados a este deporte tengan un espacio adecuado para poder desarrollarse. Nada es imposible. Y es como la campaña que estamos haciendo, que hemos hecho ahora con Adidas. Yo de pequeño decía eso, lo tenía en mi mente. Y junto con Adidas, mezclando ideas, hemos hecho esto, ¿no? Y me siento contento de ser yo el representante de esta campaña y que cuenten conmigo para este tipo de actividades. Y justo incentivando a los muchachos de aquí de la provincia de Montsefú, en Chiclayo, hemos podido reinaugurar un skatepark que ya estaba hecho hace muchos años, pero estaba fuera de uso por la falta de mantenimiento. Además de hacer un llamado a que se supere los prejuicios que rodean este deporte. Yo creo que el skate ha pasado por mucho prejuicio, ¿no? Y mucha gente, al no conocer este deporte, porque recién se está conociendo más, creo que tenía otro tipo de mentalidad, de otro concepto del skateboarding. Y tal vez por culpa de uno, pagan todos, ¿no? Es como decir que en el fútbol hay futbolistas profesionales, pero también hay un lado de futbolistas por apasionados, solamente lo hacen por practicar, pero también tienen su vida aparte, ¿no? Por otro lado, contó cómo se prepara en su disciplina y qué es lo que sigue con miras a los siguientes juegos. Bueno, con la federación entrenamos los lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pero por parte mía yo también entreno en otro skatepark para probar otras modalidades. Y yo creo que sumando todas las horas, son unas 5 horas al día más o menos, como unas 5 veces a la semana, tal vez 6 y no termino muy cansado. Pero siempre estamos ahí tratando de darle también un espacio al descanso, que es muy importante. Pero de aquí, justo me estoy yendo a Madrid para un campeonato, un evento internacional. De ahí me voy a Estados Unidos, a Tampa Pro, un campeonato que también es internacional. Y también lo voy a usar como base de preparación para los panamericanos, que se vienen en noviembre. Es importante para mí, porque es mi último campeonato como menor de edad, porque ya cumplo la mayoría de edad para esa subcategoría. Es hasta los 22 años y ya justo tengo 22. Pero bueno, estamos entrenando duro, estamos dándole el doble de esfuerzo en los entrenamientos para poder superarnos y dar un mejor papel en ese tipo de eventos. Y por último envió un mensaje a los jóvenes que buscan destacar en este deporte. Sí, a todos los chicos, en realidad, no solamente en el skate, en todo lo que se propongan. El consejo que les puedo dar es que sean perseverantes, que sean disciplinados, esa es la clave del éxito. En realidad las cosas que hagan, haganlo con mucha pasión, sin... No sé, haganlo con mucha pasión, con mucho amor, porque los frutos vienen solos. En realidad si tú vas en busca de algo, se complican las cosas. En realidad haganlo con amor, con pasión, porque les gusta, porque es lo que ustedes quieren para su vida. Gracias.